En una muestra inefable, en una muestra irrefutable, de que le doy los créditos y doy los royalties correspondientes, este debate de hoy no es mío. Ok. Es de un amigo de Francisco. Ajá. Es un amigo del medio, Francisco, y me mandó que fue un amigo. Lavando de baño. Él pregunta lo siguiente, si te sale la residencia americana, y te tienes que ir, y tu pareja no quiere que te vayas, tu esposa no quiere que te vayas, te vas como quiera, obviamente salvas tu matrimonio no yéndote y quedándote estable, tranquilo. Qué lindo eso, qué lindo. Adelante, tú no tienes, pero en el caso que tú te asfixiás, tu marido o tu hombre, entregá, y te sale la residencia. Tú te irías y él dice, no, no, yo no quiero que tú te vayas, yo quiero que nosotros nos quedemos aquí porque nosotros estamos bien aquí. ¿Qué tú harías? De hecho, yo no tengo marido por eso mismo. ¿Por qué? Porque con quien yo estaba comprometida, se fue, y sucedió al revés. Dilo bien, se fue, se desgraciaba. No, 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 no es gracioso, no, es bien. Mira, para que tú veas nos llevábamos súper bien, pero él se fue a Estados Unidos, se quedó viviendo allá, y yo no quería vivir allá, y yo lo dejé. Lo dejaste. Lo dejé por eso, sí, porque, pero en este caso no estábamos casados. Obviamente ya cuando, quizá cuando tienen un hogar, que viven dentro de una casa y todo eso ya es diferente, pero yo preferí dejarlo porque no era mi norte irme. Entonces, lo que uno tiene que evaluar es qué es más importante para ti. Irte, en el caso de la persona que le salga a la residencia, irse, si eso es lo que tú quieres y lo que deseas, a pesar de dejar todo atrás aquí, o si tú prefieres dejar pasar eso y quedarte aquí con tu familia, ya ahí tiene que evaluarlo, porque yo, yo hablo por mí, yo no quiero vivir allá, entonces yo preferí dejarlo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, don Ariel, adelante. Lo que Dios ha unido que no lo separe en Nueva York. No, hasta que no se vayan todos juntos, no se vayan. Quédese aquí. ¿Y por qué es un mejor futuro? No, 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 no mejor futuro, no, no mejor futuro. Si tú solo allá, ella aquí, llamando, no, no, no. De la tuya. No, yo no me iría. Yo no te iría. si te sale la residencia tú estás aquí como todos sabemos aquí con tu familia, pero tu esposa se opone y dice no, no te vayas no quiero que te vayas, tú te quedas ¿por qué te quedas? porque sí, porque no voy a dividir mi familia así no es fácil Arrey lo dijo con los ojos como muy llorosos yo me llore hagan un esfuerzo por el programa está bien y todo que las cosas son importantes, pero caramba piensen en esto que tú tienes Freire comerciales y esto no están escuchando va a llegar un punto en un choc vuelve a traer el carro, oye lo que digo puede ser que yo me quillo con él ¿por qué entonces? adelante, adelante dime tú tienes tu pareja, tu esposa te sale la residencia a ti te tienes que ir y ella se opone a que te vayas porque usted también aquí tan estable ¿le haces caso a ella o caso a la residencia? yo tengo una tía que con 52 años se ha casado 9 veces todas por la ley y se ha divorciado ahora mismo ella está sola después de haberse casado 9 veces ¿qué te indica eso? que el matrimonio va y viene ¿tú has escuchado algo que haya dicho? yo solté una residencia y me volvieron a proponer tenerla la residencia es una mi amor el matrimonio va y vuelve ninguna gente que te diga a ti quédate conmigo por amor y rechaces a la residencia te ama ¿cómo que no? mi amor pero intenté yo irme en Yola por Michelle no voy a coger una residencia pero bueno pero es diferente tu estado tu estado emocional tu estado interior es distinto porque ya te has casado tú no estabas casado cuando te iba ahí en Yola el sueño americano tienes la mujer de tu vida la vas a perder por una residencia el sueño americano no se logra sin residencia nadie con visa ha dicho yo con esta visa logré el sueño americano el sueño americano se logra tanto allá entonces tiene más peso para hacer una residencia que tu esposa tiene más peso el futuro no, no, no la residencia más sí, sí, sí más que tu esposa sí, sí, la residencia sí están inconformes dime ¿por qué tú te fuiste para Nueva York? sí y volví ¿cuánto te volviste por tu esposa? volví ¿sabes lo que te dije? volvimos volvimos no, no, tú no volviste por ella claro que sí volvimos tú te fuiste buscando tu mejoría me la llevé no, no, espérate me la llevé espérate no me, no me, no me cambien cuenta ahí el ejemplo me la llevé oye, él se fue buscando su mejoría y le ofrecieron la mejoría aquí y volvió a través de su mejoría ella tuvo que cagarle atrás y vení para acá más del público comunícate con nosotros al Mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 Ey, Mañanero buenos días Sí, buen día Mañanero Buen día Mañanero adelante En el caso mío yo no me iría Exacto No porque ella me lo pida sino porque la familia como dice el joven allá no debería dividirse Qué bello Oye, no, tú lo encuentras bello Claro Sin embargo, dice él que no porque ella me lo pida Sí, ya te lo pide eso es fuerza ya ya es suficiente Yo lo pedí Él no necesita que ella se lo pida Pero pregunto No, no, él dijo No porque ella me lo pida sino por no dividir la familia Claro Una pregunta No ¿Y qué hace una familia que unida que el diablo no esté llevando? Aquí junto todo El amor lo puede todo ¿Eh? Sabía la fuerza del amor Tú no la ganas Ve con un préstamo con amor al banco Mañanero Buen día Mañanero Buenos días Ay, tienen que hablar rápido Sí, ponganse quieto Mañanero Buenos días Mañanero Dele Entonces es la canción de Lilo Cha Bye, bye Cuídate No la quieres El que dice eso no la quiere Bueno, para mí no me querías Entonces Hay que pensar en el futuro Sí, pero el futuro puede ser luchando juntos Mañanero Buen día Dale Gracias a Dios Muchas llamadas Y un solo Yo pensé que Yo pensé que Yo pensé que lo anoté Y mira que estamos en el estudio 173 Dale Dale Son tres días Llorando Lo que voy a durar Ajá Porque yo me voy a ir No Ay, no No te vayas A coger frío solo para Nueva York Y verdad Y por ese tiempo era el Sky que se usaba Eso se gastó ese Sky Y se frisaba Tango Sí, sí No te quedaba Sky Sí Sí Tú te quedabas Ñanguato Tú te quedabas En el baile Mañanero Buen día Buen día Adelante Dama Ustedes están equivocados Porque es que Para tú llevarte a tu esposa No dame un año Señores Ahora Es un novio Y te dice Que no te Que no te vayas No te quieres Exacto ¿Qué hubiese pasado Si yo cojo Esa recepción O no Ese amor Usted va a ir por la ventana Mi amor Cuánta luz Un año No es fácil Mi amor En un año Pasan muchas cosas Por el futuro En un año Se cambian Oye Toda la pareja Que yo conozco No lo han hecho En un año Pero tú eres loco Un año Además Porque viene la excusa De que le quiere Primero que estabilizarse Exactamente Eso no es que él llegue Y mete los papeles De una vez Hay gente que dura Diez años así En ese coro Yo llevé tres Sin verlo Porque se fue Todos los días Hablando Y todos los días Es que hay que sea Que yo le dije Papi Vamos a poder Ah pues no venga A dejar la Dora No porque Porque tú no lo dejaste Entonces de ir Que por el futuro de él Fue porque después Tu viste que te faltaba Que te jartaste Vienen a los medios A mentir Claro Porque yo le dije Que tú quieres Quedarte definitivamente Vivir allá Y no quieres volver O venir No que yo no quiero Ir para allá Y yo le dije Pues yo no quiero ir para allá Adiós No debiste preguntar Eso fue que se soltaron Bien por él Mañanero buen día Buenos días Buenos días Dama adelante Su pareja Le llega a la residencia No a ti te llega A la residencia Te llega a ti Y él te dice Tú no te vas Tú te quedas O te vas Bueno Yo no he parido gente No no Que él se quede Él me ama Él me ama Que se aguante Hasta que yo me lo lleve Oye ahí Este pendejo Él no sabe Lo que yo voy a ganar a ella Y le voy a mandar Claro En mi calle El que come callado Tres pita y pide potre Exacto Yo le voy a mandar A tu cuarto de allá Y cuidado Si me caso Ay Bien por ti Ella me encanta Se casaría por otras razones No digan eso Mañanero buen día Entonces ustedes No lo estamos promoviendo Pero no le tronche el futuro a nadie Mañanero buen día Soy Mañanero Buenos días ¿Cómo estás mi hermano? Buen día Bien Adelante hermano No no ¿Qué pasa? Estamos en falta de tema Porque ese fue el mismo tema Del otro día De quién tú escoges Un trabajo nuevo Y tu pareja Ahora es la residencia De tu pareja No tú estabas yendo Otro programa fiero Es diferente Es diferente Este otro Porque la distancia No eres el mismo Pero el tema es otro Estamos hablando de la distancia No lo vimos Ahí La esposa le dijo al niño Pásame ese poste de cloro Y cogió Cogió para la greca Que el café estaba subiendo Y dijo Dame de esta pared Y echarle este colo Porque este no merece Que yo le haga café Por la mañana Y te vas a pie Le dijo Para eso fue que tú Me pediste el saludo Los dos minutos Que me quedaba Yo que iba a llamar a mamá A mí todo lo tuyo A ti todo lo mío Te molesta Me dio este dicho Que ese es mi programa Para dañarlo Que ella que tú te vas Te la luciste Te la luciste ¿Cuándo es que te sale Tu residencia? No coja 15 días de vacaciones Y te lo pasa en la casa Aquí tampoco Bayanero, buen día Buen día equipo Adelante, buen día Óyeme Yo le hago la propuesta Y si ella no quiere Nada, tranquilo Nos convertimos en primo Ese mismo día ¿Cómo va a ser? Quédate con ella Quédate con donde está Oye, donde está tu corazón Es que está tu vida Mentira Señores, pero Esto no está para corazón Claro Señores, pero oiga Si a mí me sale Esta oportunidad La primera que va a brillar Ella Si ella no quiere Convertimos en primo Ese mismo día Ay, Dios Ahora, pero Vamos a decir algo Estamos hablando Que lo que le salió Fue la residencia Usted no está seguro De que le va a ir bien allá Y aquí No todo el que se va Le va bien No, así no lo defiendo Y aquí, Ariel No, así no Ah, pero tú me pones elegido Ahora mismo entre Ime, Aloquia Para Nueva York A Aloquia Claro No, no, perdón Ah, espérate No, estamos hablando Sin trabajo seguro Ariel, el futuro del otro Si usted lo ama No se lo tronche Tú te imaginas Sí, pero es residencia Lo único que le salió Sí, pero hay más opción Hay más opción Tú te imaginas Espérate, espérate Ariel Tú te imaginas La esposa de un astronauta Que le salga A la gente le mandan residencia No le mandan la lota Premia Exactamente Le mandan empleo también Ok, pero estamos hablando Si de frente a ¿Cuál es su oportunidad De empleo aquí Y allá? Buscarla allá Pero una pregunta Si no te mandan Si te mandan la residencia Y tú no estás seguro Tú sientes que ha loqueado Pero tú estás loqueando aquí No, yo no estoy loqueando aquí Todos estamos loqueando aquí Yo no estoy loqueando aquí ¿A quién es el presidente? ¡Aquí está loqueando aquí! Yo no estoy loqueando aquí Sí, yo estoy loqueando aquí Vézame lo otro loqueo que tú tienes Yo quiero loquear como es Yo viví donde el viejo Vete para Nueva York Y deja a Robertico Y te fue bien Porque estabas loqueando Me fue bien Por mejor, con para acá Que te va a ir mejor Y vine loqueando aquí Exactamente Pero Y te hizo Siguiente que está bien Está dispuesto a ir ¿Qué ustedes nos dejan a nosotros? ¿Quién dijo que está dispuesto a ir? Oye ¿Quién dijo que está dispuesto a ir? ¿A dónde? A Puerto Rico No sé A Puerto Rico Al otro no se le tronche a su futuro Ajá Si el otro tiene posibilidad Y usted lo ama Y le va a hacer una residencia Déjelo No se puede interponer los beneficios Al amor A la relación de pareja A tu pareja A tu corazón A tus sentimientos Y si te va mal Espérate Y si te va mal Te vas a coger a loquear para allá Y si no te vas y te vas mal aquí ¿Eh? Ya aquí no está yendo mal a todo Oye Esto es colectivo Ya estamos aquí Por lo menos estamos acostumbrados ¿Tú te imaginas Un astronauta Que le salga a su primer viaje De la NASA Y le diga Usted va a durar Ocho meses allá arriba Que su pareja le diga Elige Entre ese viaje A la luna y yo No porque ahí la mujer Pero que sea diferente No la mujer en ese caso Lo va a señalar ¿Dónde tú prefieres estar arriba? Y él le dice Tú ve lo tuyo Tú ve lo de arriba De un cohete ¿Eh? Tú ve cómo eres No te olvides más ¡Vájate tu cohete! Este coge